Estamos en las puertas de un nuevo fin de semana y vamos a presentar las películas en el cine, uno de los estrenos es IT, una película de terror y una nueva adaptación de la clásica novela de Stephen King. En el pueblo de Derry una pandilla de amigos debe enfrentar a uno de sus mayores temores, el payaso asesino Pennywise. Del director argentino Andy Muschietti y con Bill Skarshand. El segundo estreno, Viento Salvaje, un thriller sobre un agente del FBI y un veterano rastreador local que se unen para investigar un asesinato en una reserva indígena norteamericana, con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. y esto es una homicidio. ¡Oh, Dios mío! ¿Me tocó lucky? Elerte es en la ciudad. ¡Himby tu mano en tu arma! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro de los estrenos, Retiro Voluntario, es una comedia española sobre un ejecutivo que indica mal una dirección a un desconocido. Esta equivocación se transformará en su peor pesadilla cuando el desconocido comience a acosarlo. Protagonizan esta película, Imanol Arias, Darío Grandinetti y Hugo Silva. Repasamos ahora las películas que siguen en cartelera. Fuimos invadidos por animales. Roedores ternosos. ¡Al ataque, chicos! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Nos entrenaron! A ella le encanta volver locos a los hombres. Más le vale que no se le ocurra meterse con vos. ¿Estás pensando algo? ¿A quién te gusta de verdad? Me gusta gustar. ¿Está mal? ¡Justin! Tendremos que bailar para salir. Todo el mundo baila. ¿Es esto? No puedo. El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Pariste en tu trabajo, está pariendo en tu familia. ¡Eso es un perdedor al final! Porque vos me decís, mira, Pedro, te enganché con una mina. Yo le digo, está bien, mala mía. Ahora es por el fútbol. ¿Qué carajo te pasa? Ojalá fuera una mina. Pero ¿cómo hago para competir? ¡Con esto! Va a estar todo bien. Por favor, Marcelo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!